en este momento les platicaba al inicio del noticiero sobre esta iniciativa de ley que está presentando el partido de revolucionario institucional en la Cámara de Diputados para castigar con cárcel aquellas personas que usen los teléfonos celulares mientras van conduciendo ya sean para textear o para ir hablando. Esto, bueno, algunos sentimos que es una medida espeluznante, ¿no? Es que se pretenda darle tres años de prisión a una persona que vaya con el teléfono. ¿Cuáles son las causas que están proponiendo el que se penalice el usar el teléfono celular mientras se conduce? Mire, el día de hoy vamos a platicar con el maestro Juan Manuel Cavazos, él es diputado del partido revolucionario institucional por el estado de Nuevo León y es presidente del comité del centro de estudios de derecho e investigación parlamentarias, así como secretario de la comisión de economía y de gobernación en la Cámara de Diputados. Señor diputado, Juan Manuel Cavazos, nos agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, gracias, al contrario, muchas gracias por la oportunidad y saludos a quienes nos escuchan. Espeluznante esta iniciativa, ¿no? A muchos nos pareciera que que proponer el que se penalice, se criminalice el usar el teléfono celular, pues fuera una aberración, pero hay información de más de dieciséis mil muertes al año en México por este tipo de acciones que cometemos mucha mente, muchas veces los ciudadanos sin tomar en consideración los riesgos a los que nos exponemos y la posibilidad de asesinar a otro ciudadano. ¿Cuál es la iniciativa? ¿En qué está fundamentada y cuál es el espíritu de la norma? Mira, con muchísimo gusto. Yo estoy de acuerdo contigo. Sería espeluznante pensar en una ley que por el hecho de traer el teléfono en la mano uno fuera para arrabacarse. Por supuesto que no es así. Vamos a tratar de explicar la iniciativa para que quede muy claro lo que estamos pretendiendo nosotros, el cuerpo de la iniciativa, pretende agravar los delitos que ya existen. ¿Cuáles son los delitos? Las lesiones, las lesiones graves o el homicidio. Entonces, por así decirlo, una persona va con el teléfono en la mano al volante y choca contra un poste o contra un muro o otro vehículo, esta que le da una multa. Punto. No va a la cárcel. Pero si una persona va en el volante con el teléfono celular, aparte de los X años que podría llevar a tener por matar a una persona o por lesionar gravemente a una persona, aparte de lo que ya tendría de cárcel, se le agravaría de uno a tres años de prisión, si se comprueba que va con el celular en la mano, si va texteando al volante. Entonces, para que quede muy claro, textear al conducir no es delito, es un agravante al delito que ya existe de la lesión o el homicidio. Aquí obviamente lo que se estaría buscando es generar conciencia en los ciudadanos en cuanto al uso de este dispositivo del celular, ¿no? Hemos visto casos de personas que van testeando, van caminando en la calle y a la hora de llegar al cruce no se percatan y las arrollan y simplemente pierden la vida. Aquí también estarían considerando esta situación en el caso de las personas que usen el teléfono celular y expongan su vida. Pues mira, no está nada mal y tienes mucha razón, sin embargo, esta iniciativa que presentamos al momento y que ya fue aprobada en la Comisión de Justicia, contempla nada más los delitos que puedas ocasionar por ir manejando y texteando, o sea, con el teléfono, con un distractor, por la imprudencia de ir texteando al conducir. Esta iniciativa, te comento, la iniciamos en Nuevo León hace más de tres años y en Nuevo León ya está en la ley y aparte reglamentada ya en los municipios. Las multas municipales de tránsito por ir con el teléfono en la mano, pues ya son mucho más altas que lo que había anteriormente. Incluso lo que se pretende es equiparar de alguna manera a la agravante que es el manejar alcoholizado. Si tú vas alcoholizado, no es el delito. El delito es que tú cometas una lesión o un homicidio y vas alcoholizado al balante, bueno, pues es un agravante. Igualmente es lo que pretendemos hacer con el teléfono. A mí me da gusto que, pues, esté hablando de esta iniciativa, de este dictamen ya aprobado en la Comisión de Justicia, porque precisamente es lo que queremos, que la gente se dé cuenta de que estamos hablando, que abra los ojos y que veamos que en México tenemos una pésima cultura vial. Tenemos muchísimos accidentes, sobre todo en nuestros jóvenes, y hay que cuidarlos. ¿Qué pretendemos? Pretendemos generar conciencia, salvar vidas, disminuir el número de accidentes, disminuir el gran caos de tráfico que tenemos, porque este distractor ocasiona mucho problema, no nada más accidentes fatales, sino accidentes de todo tipo, incluso el tráfico. Sí, el retraso en la conducción, ¿no? Cuando una persona va texteando, resulta que ya se puso el siga, y un minuto, dos minutos después, cuando le tocan el claxon con ese tatarata, reacciona, ¿no? Y se empieza a mover. Al conducir, necesitamos la vista, ir viendo la calle, lo que pasa alrededor de nosotros, las manos en el volante para las reacciones, etcétera, la cabeza, ir pensando en lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, porque si no lo hacemos, el vehículo se convierte en un arma, y todo esto disminuye muchísimo al tener el teléfono en la mano. Vas pensando en la conversación, vas viendo segundos, las pantallas de tu teléfono celular, y mínimo traes una mano ocupada con el teléfono. Esto está comprobado que aumenten 23 veces la posibilidad de tener un accidente cuando va uno en la calle, ¿verdad? Entonces, todavía, todavía poner en riesgo la vida de uno, bueno, pues es un problema, ¿no? Pero el que la lleven terceras personas, que ni la deben ni la temen, es un tema muy grave que tenemos que cuidar, un número alarmante, y como tú lo decías, espeluznante, el que tenemos todavía muertes, y muertes, y accidentes, en todo México, por esta causa. Y fíjate que en algunos casos hay personas que no sólo con un teléfono, ¿no? Llevan dos teléfonos y lo están contestando y están testeando, y otros se avientan todavía la puntada de traer una computadora a un lado y van trabajando. ¿Cómo generar toda esta conciencia? Me imagino con que esta ley, aparte de ser punitiva, va a traer aparejado mecanismos de difusión y de comunicación, para que los ciudadanos tengan conciencia de lo que estamos haciendo. ¿A partir de cuándo ya esta iniciativa podrá subir al pleno para ser votada, y cuándo entrará en vigor? Ya está aprobada en la Comisión de Justicia, el siguiente paso es entrar al pleno y ser votada. Nosotros terminamos el periodo ordinario y iniciaremos con la permanente, o el siguiente periodo, el próximo primero de febrero, entonces yo calculo que si no es en un periodo extraordinario, puede ser en febrero mismo, donde estemos ya votando este dictamen, y lo importante a recalcar es lo siguiente, a mí me da gusto que se esté hablando y que se genere este tipo de polémica para aclararle bien a la población que el simple hecho de textear al volante no es delito, el delito ya existe, tú matas a alguien o lesionas a alguien, ya vas a la cárcel, ya tienes una pena. Simple y sencillamente se te agradaría esta pena de uno a tres años de prisión por esta imprudencia de ir texteando al volante. Eso es muy importante, y te comento, en Nuevo León hemos trabajado mucho la iniciativa privada, los grupos estudiantiles, muchas personas se han sumado a esta causa, y no nada más ponerlo en papel como ley, no queremos nada más sancionar, ni pretendemos eso, ni mucho menos, lo que pretendemos es generar esta conciencia que está por los duelos, esta cultura vial que tenemos en México, y generar esa conciencia de bueno, si ya sé que está mal, ¿por qué lo hago? Pues mira, diputado, yo te diría que la ley, sin lugar a dudas, va a inhibir muchísimo este tipo de conductas, y obviamente va a salvar vidas, pero también de manera preventiva se podría incluir en los reglamentos de tránsito que hubiera una sanción de seis a doce horas de detención preventiva de aquellas personas que manejen y usen el teléfono celular, porque sin lugar a dudas, esto es pues poner en peligro la vida de quienes están en la calle, entonces obligar a los ciudadanos a que dejemos esta mala costumbre, esa prioridad de contestar el teléfono, de estar testeando, y dejemos de lado lo que es más importante, la vida, hay que sancionarlo pues de manera drástica, dura. Yo te agradezco muchísimo, diputado Juan Manuel Cavazos, el que nos hayas proporcionado esta información, y te invitaría a esta mesa de trabajo a que ahondemos sobre la agenda que tienes tú en cuanto acción parlamentaria, y podamos ir revisando este tipo de iniciativas, cómo avanzan, ¿no? Por supuesto, es un honor, y con muchísimo gusto estaremos pendientes, y te comento, si tienes mucha razón, en Nuevo León lo hacemos con una campaña que se llama Si manejo no texteo, y es difundida en redes sociales, en la calle, con pegoteos, los jóvenes salen y ponen calcamonías en los vehículos que dice textear al volante te mata, si manejo no texteo, eso es lo que queremos hacer, informar a la población, y que esté, pues, bueno, trabajando en mejorar nuestra cultura vial. Sin lugar a dudas, yo te agradezco infinitamente el que compartas con nosotros estas iniciativas, y el comentario es que cuando va uno con el teléfono texteando, imagínese que dos o tres segundos o cuatro segundos a la velocidad que va el automóvil, permite recorrer varios metros, y le voy a decir diez, veinte, cincuenta metros, donde tres segundos a sesenta kilómetros o setenta kilómetros por hora, ya atravesaste más de un campo de fútbol. Sí, que estamos hablando de cien metros por lo menos, ¿no? Donde ni siquiera nos dimos cuenta si se nos atravesó la vaca o la suegra, ¿no? De plano. Exactamente, hay muchos accidentes que podemos evitar con el simple hecho de guardar el teléfono, y yo le quisiera decir a la población también, si ya saben que está mal, ¿por qué lo hacen? Se está convirtiendo en un vicio que podemos dejar a un lado y salvar muchas vidas, y yo creo que ningún mensaje de texto, ninguna llamada, ni ningún mensaje de texto, es tan urgente o tan importante como para poner en riesgo tu vida o la de los demás. Sin lugar a dudas, te agradezco infinitamente, Juan Manuel Cavazos, diputado del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Nuevo León, el que nos hayas compartido esta iniciativa. Muchísimas gracias, bueno, ¿qué les voy a comentar? Que nos llegan los tiempos, nos vamos a un corte, soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.